Hola, soy Israel Galvez de Servicios Esportivos. Los invito a que ingresen al mundo del deporte. Para ello, les voy a dar unos pequeños consejos. Acompáñenos. Como primer consejo, inicia gradualmente. 20 minutos, 3 veces por semana, es lo mejor para tu salud. Puedes iniciarte en una actividad física, nadando, caminando en una faja trotadora o subiéndote a una elíptica. Pero en esta oportunidad, te enseñaremos a hacerlo sobre una bicicleta de interior. Antes de subirte a la bicicleta, colócala a la altura de tu cadera. Y coloca el timón más arriba del asiento para que tu columna esté totalmente alineada. Una vez que te encuentres sobre la bicicleta, retire el seguro y empiece a pedalear formando círculos con los pies y con las rodillas alineadas. Usa una carga moderada o muy baja para empezar durante unos 3 minutos, conservando siempre una respiración, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Luego de haber calentado 3 minutos, aumenta el ritmo del pedaleo durante 10 o 15 minutos. Esto hará que eleves tu pulso cardíaco y comiences a quemar más calorías. Siempre recuerda, mantén un ritmo con tu respiración. Inhala y exhala. Para mantenerte relajado sobre la bicicleta, mantén los codos ligeramente flexionados y los hombros un poquito descansados. Una vez finalizado el ejercicio, procede de estirarte. Siempre busca apoyo en la bicicleta y empieza con los cuadriceps. Hazlo durante 10 segundos para luego cambiar de pierna. Luego continúa estirándote. En esta oportunidad, los isquiotibiales. Lleva el pie hacia adelante, levantando la punta del pie. Si puedes alcanzar la punta, atráela hacia ti. Y si no es así, colócalo. Llamalo sobre la pierna. Para continuar estirándonos, cruza las piernas, eleve el brazo y lateraliza tu movimiento. Espero que estos consejos te sirvan. Para lograr mejores resultados, acompáñalos con una alimentación adecuada. Para ello, la Universidad Católica cuenta con servicios médicos y la jefatura deportiva que está a total disposición. Solo necesitas darle inicio.